Y fíjense que por un lado yo estoy denunciando, estoy haciendo un llamado público internacional al presidente Obama para que detenga su locura, para que no se meta en un callejón sin salida. Ahora, presidente Obama tiene una de dos, o rectificar a tiempo y detener la locura del gobierno de Estados Unidos, del poder imperial contra nuestro país. Rectificar y detener a tiempo ese plan de golpe de Estado, de destrucción de Venezuela, o presidente Obama, lo digo con buena voluntad y buen sentimiento. Nosotros aspiraríamos a que usted marque una pauta nueva y distinta sobre Venezuela y cumpla la palabra que le dijo el 17 de abril del año 2009 en Trinidad y Tobago al comandante Chávez cuando le dijo que usted no se iba a meter ni inmiscuir en los asuntos internos de Venezuela y jamás iba a apoyar la desestabilización ni el golpe de Estado contra la democracia venezolana. Yo estuve allí, lo escuché, presidente Obama. ¡Haga valer su palabra!